Con mucha emoción, yo quiero que crezco todo mi corazón ¡Se acaba yo! ¡Y sé que soy! ¡Se acaba yo! ¡Soy 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 yo! Por eso acá, en la canción El León, hay un cambio de vestuario Lo que nosotros estábamos pensando con Luis, porque tenemos un cambio de vestuario de Animal Print de él Pero, me parece que no va a quedar bien ¿Cómo viene el servicio médico? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto ¿Ningún enfermo? ¿Nadie? El paciente es súper sano ¡Bajo todavía! ¿Y ustedes qué llevan ahí? ¡Para, para! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¿Este es el cartel mío? Este para vos ¡Ey! 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 ¡Ey!